¿Qué creas tú que tengo ya tanto conocimiento de los entresijos de Génova? Ya no reconozco los entresijos de Génova. Yo conocía otro PP de otro tiempo y de otra forma de ser y de actuar. Ni lo conozco ni lo reconozco. Pero me parece que la destitución de Cayetana es un inmenso error. Es darle un arma de destrucción para ti al adversario. Cuando el foco del debate estaba en la corrupción de Podemos, en la pésima gestión del gobierno, etc., va el PP y le regala a sus adversarios un argumento formidable para que no se hable de otra cosa. Líos de familia, guerra en el PP, destituida Cayetana por desobediente y por radical. Y todo el PSOE se pone a aplaudir la destitución de la radical Cayetana. El PSOE que está aliado a Podemos, que está aliado a los golpistas catalanes, que está aliado a los herederos del terrorismo en el País Vasco, resulta que aplauden la destitución de una radical como Cayetana. Porque la radical es Cayetana. No es Bildu, no es Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, no es Rufián. No, no. La radical es Cayetana. Y todo esto porque Pablo Casado hizo, portavoz parlamentaria, a una persona que a todas luces no se iba a someter a la disciplina del partido. Porque no es una persona disciplinada y obediente. Cayetana de Toledo ni lo ha sido nunca ni lo será nunca. Y ahora resulta que, pumba, da un bandazo y la destituye en el peor momento posible. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo. Ahora estaba escribiendo mi artículo de ABC de mañana y a mí me encantaría que alguien me explicara cuál es la lógica, si es que existe alguna lógica, que subyace a esta crisis que a mí lo que me parece es un despropósito tremebundo. O sea, me parece que el PP se ha pegado un tiro, no en el pie, se ha pegado un tiro en ambas rodillas.